Comienza la entrevista aquí en Canal 5, gracias por acompañarnos. Les decíamos, hoy vamos a hablar de este proyecto de la reforma de la seguridad social, que al final se aprobó en el Parlamento y ahora falta la última redacción, digamos, en lo que van a trabajar precisamente desde el Poder Ejecutivo. Les presento a nuestro invitado. Rodolfo Saldain es abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social. Egresó de la Universidad de la República en 1983. Fue subdirector general de Dirección General de Seguridad Social, presidente del Banco de Previsión Social y coautor de las reformas previsionales de Uruguay en 1995 y de Costa Rica en 1997. Además, es socio fundador del estudio Rodolfo Saldain y asociados, docente en la Universidad de la República, en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, en la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Es autor de varios libros, el último titulado La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el Siglo XXI. Militó en el Partido Nacional dentro del Movimiento Nacional de Rocha y en Por la Patria, aunque actualmente no tiene actividad partidaria. Presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que elaboró un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y las recomendaciones para su reforma. Luego de ese proceso, que se extendió por un año, Saldain coordinó el equipo redactor de la iniciativa enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Tras su debate y modificación de algunos artículos, el Senado, actuando como tercera Cámara, sancionó como ley el pasado 27 de abril la reforma de la Seguridad Social. Cuando les decía que el Poder Ejecutivo va a trabajar ahora en la redacción, en realidad es en la reglamentación, que es la próxima etapa. Saldain, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Leonardo. A usted por venir. ¿Le toca también trabajar en la reglamentación a usted? No, la reglamentación va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo, BPS y las demás entidades involucradas. O sea que su trabajo terminó aquí, en este momento que el Parlamento ya votó. ¿Ya votó? Correcto, con el promulgase a la ley 20.130 del 2 de mayo, ayer fue promulgada. Allí terminó el trabajo mío en relación con el tema de la reforma, aunque naturalmente va a haber etapas de este tipo, eventualmente alguna actividad también de explicación en otros ámbitos. Sí, hoy leí que va para el interior, una especie de gira, a explicar la reforma. Creo que lo está invitando el directorio del Partido Nacional, en principio. Bueno, todavía no hemos conversado en detalle, pero sí, ya hemos hecho actividades de ese tipo en muchos lugares. Recientemente en la Junta de Flores, con el Ministro Mieres. Antes estuve por Salto, antes en Rivera. Y bueno, creo que hay que hablar mucho del tema, de los contenidos, y transmitir cuál es el contenido real que tiene la reforma. Ya no vamos a meter bien en el detalle de lo que se votó, a ver si lo podemos explicar, porque al final, bueno, lo que salió, salió y es lo que habrá que ajustarse. Pero primero le quería preguntar algunas consideraciones suyas. O sea, por ejemplo, ¿quedó satisfecho o se perforó mucho el proyecto original? A ver, estas son obras colectivas. El resultado es un muy buen proyecto, un muy buen proyecto que tiene los atributos que tenía que tener desde un comienzo, que era darle, en primer lugar, sustentabilidad al sistema. Un sistema puede ser aparentemente muy generoso, pero si no es viable, si no es sustentable, es un sistema que en verdad es muy malo. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Y sigue siendo sustentable con los cambios que le hicieron? Con los cambios sigue siendo sustentable, sin duda. Porque le metieron mucha mano también, hay que decirlo, ¿no? El último tramo fue muy de tiro y afloje. Y bueno, Leonardo, es la democracia. Es la democracia y sobre todo en partidos que tienen un perfil liberal, la discusión, el recibir aportes, el incorporar aportes, es decir, es propio de la forma de trabajar. No es igual en esquemas totalitarios, donde va, bueno, son manos de yeso. Es decir, acá se introdujeron cambios y esos cambios no afectaron los atributos que la ley tiene que tener. ¿Y qué costo van a tener esos cambios que, sobre todo el Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿no? A última hora fueron los que allí estuvieron haciendo otras propuestas o con algunas exigencias, se decía también. ¿Qué costo económico tiene eso? Si no hacemos nada, hoy tenemos un presupuesto jubilatorio del Uruguay del orden de los 6.800 millones de dólares. 10% aproximadamente de todo lo que el Uruguay produce, el Producto Interno Bruto. ¿Ese es el presupuesto anual? Anual de jubilaciones y pensiones. De todas las cajas estamos hablando. De todas las cajas. 6.800 millones de dólares. 10% del PIB aproximadamente. Vamos camino a que haya que ponerle unos 700 millones más en menos de una década, 1.700 un poco más adelante. Es imparable. Además, es imparable sobre todo porque la gente joven, los futuros trabajadores, van a ser cada vez menos. La generación de los que tenemos más de 65 años es la única que crece en el Uruguay. Y eso particularmente a partir de dentro de 15 años aproximadamente. Por lo tanto, la ventana, el momento, es ahora. Ahora había que hacer la reforma para poder hacer algo suficientemente pausado y que respete de la mejor manera los derechos que todas las personas que están aportando han venido generando. Está bien la explicación y el contexto, pero esto tiene un costo también, los cambios que se introdujeron a última hora. Sí, en el largo plazo es 0. A ver, hoy si no hacemos nada, vamos camino aproximadamente 13 puntos del PIB de los 10 que tenemos hoy. Con la reforma vamos a tener alrededor de 10, a mantener eso. Se contiene esa tendencia al alza que hablaba recién. ¿Cuánto impactan los cambios producto de la negociación política de último momento? 0,3% del PIB aproximadamente. Es muy poco en el contexto. Depende, no, depende, depende el momento. El PIB son 55 mil millones de dólares más o menos. Claro, pero bueno, es decir, pero cuando hablamos de largo plazo no podemos hablar de dólares de hoy. Lo importante, Leonardo, es que claramente hay una reducción bien importante de lo que va a ser la exigencia para las futuras generaciones de financiamiento del régimen jubilatorio. Saldá, y usted que estuvo en todas estas etapas y estaba al lado del Presidente de la República también, ¿pensó en un momento que no salía? Porque en un momento, mirándolo de afuera, parecía que la cuerda se tensaba. Mira, yo te voy a hacer una expresión que no es mía, pero que la tomo prestada. En política, cuando alguien va adelante cerrando puertas y hay que llegar a un acuerdo, otro tiene que ir atrás abriendo esas puertas. Eso fue lo que se hizo, eso fue lo que en definitiva se logró y con una negociación que fue en definitiva sí intensa, sí compleja, pero se llevó a un muy buen resultado que ya hoy tiene efectos. Por ejemplo, vimos hace una semana aproximadamente que Standard & Poor's mejoró a un grado que nunca había tenido la capacidad de pago del Uruguay, la calificación de la deuda uruguaya. Pero eso que tiene que ver con la reforma. Es decir, el segundo ítem que indica Standard & Poor's para mejorar es la inminente aprobación de esta reforma. Yo le iba a decir, todavía no había sido aprobada en el Parlamento. Todavía, pero la inminente aprobación. Bien. ¿Y qué importa eso? Eso es lo que importa, es que por cada 100 dólares que Uruguay pide o emite en títulos de deuda, si antes pagaba una tasa X, va a pagar una tasa bastante más baja que la que está pagando hoy. Eso que significa, ya hoy, para todos los uruguayos hoy, eso implica una ventaja. Por otro lado, para quienes están con su cuenta de ahorro en una FAP, aumenta el valor de gran parte de los activos que tienen, porque aumenta el valor internacional de los títulos de deuda pública uruguaya. Claramente, esto ubica a Uruguay en un lugar muy privilegiado en el contexto regional y cuando vemos países como Colombia, que recientemente tuvo un percance importante con la calificación de su capacidad de pago, o vemos, bueno, las dificultades que han tenido también Chile y demás, Uruguay no solo está estable, sino que tiene capacidad política de manejar una reforma que, manejada de otra manera, como lo hemos visto en París, tiene consecuencias realmente bastante más complicadas. Acá se ha logrado avanzar y se ha logrado avanzar de la mejor manera. A ver si nos podemos meter un poco en el proyecto de acá para adelante también. Ya no es proyecto, ¿no? Es cierto, ya me quedó eso. La última vez que usted vino acá, hablábamos de proyecto todo el tiempo. Está el texto aprobado por el Parlamento. Empezamos por el tema de las edades, a ver cómo quedó. ¿Se acuerda cuando usted vino? Nos decían los que nacían en el año 68. 67. 67, ahí está. Así estaba en el comienzo. Pues bien, ahora... Todo eso cambió ahora. Cambió, todo eso cambió. Primero, quienes confirman causal en los próximos 10 años, hasta el 2032, no van a tener ningún cambio. Van a jubilarse con las reglas que tienen hoy día. Las personas nacidas hasta 1972, tampoco van a tener cambios en materia de edad de jubilatoria. O sea, los que hoy tienen 50 años, no tienen ningún cambio. Empiezan los cambios con los nacidos en el año 73. 73. Que van a empezar, los nacidos en el año 73 se van a poder jubilar con 61 años, 74 con 62, 75 con 63, y así hasta llegar a los 65 años para los nacidos en el 77. Con excepciones, excepciones que son muy importantes. A ver, esos fueron los cambios que metió el Partido Colorado. Uno de ellos, otros vienen de larga data. Bien. ¿Qué excepciones me dice? Las excepciones son, primero, ya hoy hay más de 100.000 puestos de trabajo, más de 100.000 personas que tienen servicios bonificados. ¿Qué quiere decir eso? Por cada año trabajado se computa más de un año. Ejemplo, los maestros. Por cada tres años trabajados los maestros se le computan cuatro. Un maestro que tiene 30 años de trabajo es como si tuviera 40. Y esos 10 años más también se le agregan a la edad. Por lo tanto, si tiene 50 es como si tuviera 60. Allí ya hay un grupo importante, es el 7% de los aportantes al BPS, que tiene una edad bonificada en virtud de esto. Por otro lado, el proyecto reconoce dos nuevas causales de retiros o de jubilación anticipada. Una, para quienes tengan una larga carrera laboral. Lo que estuvo votado en el Senado era para quienes tengan 40 años de servicios. Eso, digamos, después de una transición, hasta 63 años. No llegan a los 65. También, para quienes tengan hoy 30 años de trabajo, cualquiera sea su edad. El que hoy tenga 30 años de trabajo, cualquiera sea su edad, va a seguir jubilándose como una larga carrera laboral y con una edad que no le va a llegar a los 65. Aún cuando haya nacido en el 74 y demás. ¿Pero cobra igual esa persona? Digamos, que tiene 30 de trabajo y tiene menos años. Y tiene 58. Ahí le baja un poco lo que va a cobrar. Es probable que sí, porque va a depender de la cantidad de años de trabajo y de la edad al momento de jubilarse. Y lo otro que está previsto como causal anticipada es para aquellos casos donde hay una alta exigencia física. Una alta exigencia física que la ley atribuye inicialmente a puestos de trabajo de la construcción y rurales. Y se abre un periodo para que otros sectores de actividad lo planteen fundadamente, se estudiará y se resolverá. Queda abierto. Queda abierta esa posibilidad. Y es una posibilidad que la ley puede dar criterios generales, como lo da. Pero después va a depender muchísimo de la evolución tecnológica. Por ejemplo, hemos escuchado mucho algún planteo de conductores de los Omnius. Incluso hubo paro importante hecho por este sentido. Bueno, hay algunas previsiones que indican que en 10, 15 años gran parte de la flota tal vez no tenga choferes. No sé si eso va a ocurrir en Uruguay. Bueno, ahí el problema va a ser otro. Ahí el problema va a ser otro. Va a ser un problema de empleo. Es decir, esto está actuando sobre un mercado de trabajo hiperdinámico. Saldani, le quería consultar y le pregunto si es un ajuste fiscal. Pero se lo pregunto porque el otro día en el acto del 1 de mayo, el PIT-CNT, se mencionó eso. Como que esta reforma es un ajuste fiscal. A ver si podemos poner a Marcelo Audala un minutito cuando habló precisamente en el estrado allí de la plaza 1 de mayo. Es un despropósito, un ajuste fiscal encubierto que busca sustentabilidad económico-financiera, no cambiando la financiación, sino rebajando derechos, aumentando la jornada de trabajo vital de la gente de 60 a 65 años, obligando por tanto a trabajar más en el momento que uno está más desgastado y organizando para vastos sectores como quedó probado y nadie pudo refutar un deterioro de las jubilaciones. Decimos con claridad e informamos a nuestra gente que por un lado nosotros no la dejamos por ahí, que el movimiento sindical va a dar pelea por una reforma alternativa de la seguridad social que cambie los tantos de la financiación, que amplíe los derechos y que sea sustentable, obviamente, económicamente, ambientalmente, financieramente, pero en primer lugar, humanamente sustentable, que no descartamos ninguna de las formas de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto o reforma jubilatoria y plantear otra reforma jubilatoria. Ajuste fiscal y ajuste fiscal encubierto. Supongo que yo lo habría escuchado el otro día. Y cuando lo escucha, ¿cómo lo va interpretando? Yo creo que tenemos que contextualizar a los interlocutores. Marcelo, que es un dirigente sindical metalúrgico de Fuste, integra también el órgano de conducción del Partido Comunista. Es también un dirigente político. Es decir, como otros dirigentes a nivel nacional que están en el Senado, pues bien, allí hay una determinada definición y concepción política, que obviamente no va a ser afín al gobierno. Y que, bueno, es esperable que haya allí una oposición. ¿Cuáles son los elementos realmente relevantes de lo que decía Marcelo? Uno, ajuste fiscal encubierto. Eso es falso. No hay un ajuste fiscal encubierto. Un ajuste fiscal encubierto... A ver, este gobierno no va a tener ninguna ventaja ni beneficio de esto. Esto, en verdad, está hecho en beneficio de las nuevas generaciones. No hay nada de ahora. Sí, dentro de 10 años dice que se va a empezar a ver el primer efecto. Exacto. Por lo tanto... Más allá de esto de Standard & Poor's que usted mencionó. Claro, pero esos son efectos, digamos, por ser un país serio. No el país que creo que se imagina Marcelo, ¿verdad? Es decir, después, que haya... Es decir, esta vez bajaron un poco las revoluciones. Primero, en el acto contra la reforma, hablaron de una reforma criminal. Por favor, esta reforma está llena de nuevos derechos. Sí, me acuerdo que el ministro Pablo Mieres llamó a Abdala por esos términos también. Lleno de nuevos derechos para la población. También insiste en una afirmación que no es cierta, y es que las jubilaciones van a reducirse. Está demostrado por los servicios actuariales oficiales, los mismos que trabajó este gobierno, son los que trabajó el Frente Amplio durante los 15 años, no son otros, que eso no es así. Es decir, que allí hay realmente, para los sectores más bajos, claramente hay un mayor beneficio a través del suplemento. Claro, lo que dicen es que hay que trabajar 5 años más para cobrar, igual que yo hoy me jubilaré a los 60. Ahí está la... Sí, eso sí, eso sí. Sí, que se está pidiendo que haya una dilación en el retiro, se está planteando una dilación en el retiro, eso es correcto, y eso es así. ¿En qué año se estableció por primera vez en 60 la edad jubilatoria del Uruguay? 1925. Hace casi 100 años. Desde la última reforma hasta hoy, la esperanza de vida ha subido 6, 7 años. Es lógico, no hay ningún país... Es decir, ¿cuál es la edad jubilatoria en Argentina? De un hombre, 65. En Chile, de un hombre, 65. En países tan envejecidos como Uruguay, que son los europeos, todos han ido a edades mayores a 65. Sí, hay algunos de 67 también, ¿no? Hay algunos de 67. Salday, usted habló de derechos y recibió algunas preguntas y también fue parte de las críticas, me acuerdo. Esta ley que ya salió, para discapacitados y para mujeres, escuché que había algunas críticas también, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a cobrar lo mismo que ahora? ¿Van a cobrar más? ¿De qué manera se les tiene en cuenta? A ver, en el caso, cuando hablamos de discapacitados, tenemos que distinguir lo que son las prestaciones contributivas de las no contributivas. Las contributivas es la jubilación. La no contributiva es la pensión por discapacidad para familias con un entorno socioeconómico adverso. En la jubilación por incapacidad, el proyecto lo que hace es simular que la persona pudo seguir trabajando hasta que configura la causal. Hace de cuenta que no se incapacitó. Ahí le sirve. Sí, claro que le sirve. Y si la persona, es decir, a ver, conceptualmente, una persona que se incapacita tiene que ganar más que una que no, tal vez sí, ¿en qué casos? Y es lo que prevé la ley cuando tiene una situación de dependencia de cuidado de terceros. Y ayer la ley dice, bueno, no solo simulo que sigue trabajando hasta que configura la causal, sino que además le doy un 25% más. Sí depende de cuidados de un tercero. Y si a su vez tiene hijos menores, un 20% acumulable con el otro 25%. A ver, siempre es posible encontrar concepciones diferentes. Hay quien puede pensar que una persona que está en una situación de incapacidad laboral es una persona que está siempre con una grave incapacidad laboral. No es así. Los estándares de baremo que utiliza el BPS indican que la gran mayoría de las personas que acceden a una jubilación por incapacidad lo hacen con niveles no máximos de incapacidad. Después, si vamos al tema de las familias con personas en situación de discapacidad, esta ley aumenta los derechos de una manera muy significativa. Primero, el cómputo por hijo que hoy tienen las mujeres por cada hijo, se le agregan dos años más si esa familia tiene hijos en situación de discapacidad. Pueden ser tres. Además, en lo que tiene que ver con la pensión no contributiva, se aumentan los márgenes de ingresos para que la persona pueda acceder a la pensión. Hoy son muy severos, dejan a mucha gente afuera. Acá se aumentan muy significativamente, no doy los valores porque es bastante aburrido de hacerlo y además se genera un adicional. La persona va a cobrar no solo la pensión por discapacidad, sino que si trabajó, como muchos han trabajado, es decir, personas que cobran la pensión van a cobrar también los años que trabajaron siempre y cuando sean más de tres. Y le pregunto rápido, ¿con las mujeres les decía? ¿Hay algo en particular? Bien, allí hubo un cambio muy importante hecho en la votación en diputados que se mantienen las mismas edades vigentes hoy para que acceder a la pensión con carácter vitalicio, que es con 40 años y se tiende en un periodo de 10 años a equiparar la situación del hombre con la mujer en el entendido de que hoy el sostén del hogar no depende solo del hombre, sino que hay una interdependencia entre los ingresos de los dos miembros de la pareja. Ahí tenemos una gráfica, a ver si la podemos poner y usted la puede explicar que refiere al BPS con dos líneas allí las estamos viendo, una celeste y una roja que ahí dice egresos IBS BPS, ¿qué es IBS? IBS es la forma técnica de llamarle las jubilaciones y pensiones. Ah, perfecto. Son los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. Abajo están los años y acá tenemos una escala de porcentaje. ¿La línea azul y la roja? La línea roja es hacia donde estamos yendo si no hacemos nada. Si no hubiera salido esta reforma, la línea roja va en forma ascendente de manera importante. Y ocuparía 12% del PIB. Con la reforma baja a casi 8 en determinado momento y después, claro, bueno, llega a 8, ¿no? Cuando, a 9 al final. Al final 9 es el 9 y luego yo veo. Pero hacia 2040, 8. Ah, bien, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre en 2040? Es cuando se da el mayor proceso de envejecimiento. ¿En Uruguay? En Uruguay. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y las generaciones pasan a ser más viejas y los jóvenes cada vez menos. Es decir, 2040 marca ese quiebre. Bueno. Por eso hay que llegar a 2040 con el sistema funcionando. Que es lo que hace esta ley. Hay un... Saldain, se amplía la habilitación, digamos, de poder trabajar después que uno se jubila. Pero le quiero preguntar ahí, si yo me jubilo y quiero seguir trabajando, pero ahí recibo el total de la jubilación, ¿cómo es eso ahí? Bien, hay que distinguir dos situaciones. A ver. Una cosa es el trabajador dependiente, el empleado. El empleado. El empleado va a poder jubilarse e iniciar otra actividad. No es la misma empresa en la que estaba. Ah, ok. No puedo seguir trabajando lo que yo hacía. No, no, se jubila y puede iniciar una actividad de horario completo, horario parcial. El periodista que va a poner un kiosco. No, pero puede pasar eventualmente, digamos... Porque vio que la gente... Me puse el ejemplo cómico, pero digo, la gente se especializa en algo, trabaja eso toda su vida. Podés seguir siendo periodista, pero no vas a poder seguir si eres empleado, seguir en la misma empresa que estabas. Bien. Por ahí tienes una columna en un diario, o pasas a trabajar en una radio, o tienes tu productora de programas. Quedó claro. Si eres trabajador no dependiente, es decir, un pequeño empresario... Perdón, ahí recibo la jubilación completa y decido trabajar en otra cosa a lo que usted lo está explicando. Correcto. Y esos son los dependientes, la mayoría son empleados en Uruguay, supongo. Bueno, hay un número muy grande de personas por cuenta propia. Bien. Es decir, pensemos, un quiosquero, una persona que tiene una microempresa, una pequeña empresa, si tiene 65 y 30 de trabajo, puede seguir con su empresa y sigue sin aportar, pero no se jubila, pero deja de aportar por el tema jubilatorio. Pero ahí no recibe una jubilación. No recibe la jubilación. Si ocupa personal, sí recibe la jubilación y sigue con la empresa. Por ejemplo, un taxista, un propietario de taxi. Hoy un propietario de taxi, si quiere jubilar, tiene que tener choferes naturalmente y tiene que tener un administrador. En esta situación, si tiene la 65 de edad, 30 de trabajo, emplea choferes, él puede llegar a ser su propio administrador. O puede eventualmente hacer algunas horas de chofer si es lo que quiere y si tiene la libreta. Y después, y le pongo este ejemplo también, si una persona recibe la... me jubilo, o sea que voy a recibir mi jubilación, mi pago y me voy a trabajar otra cosa. En un momento voy a decir, bueno, trabajo más, trabajo cinco años por fuera de todo esto. ¿Qué pasa con estos cinco años que yo trabajé? ¿Qué aporte me lo... me cargan un poco más la jubilación, me la mejoran? Allí el aporte va a una cuenta de ahorro complementario y lo que vas a recibir es un beneficio adicional en función de lo que fue el aporte de ese periodo. Ese segundo aporte. Ese segundo aporte. Va a ser un aporte mínimo porque asumimos que va a ser un periodo chico, ¿verdad? Capaz que unos años más uno puede tirar ahí, según como esté cada uno ahí. Y lo que le quiero preguntar también, ¿se puede recibir una jubilación parcial en este esquema que estamos hablando? Sí, eso ya existe en nuestra legislación pero con una regulación sumamente rígida que hace que hoy haya una centena de casos nada más. Porque hay que bajar cuatro horas la carga horaria, etcétera, etcétera. Acá lo que se va es a una reducción del tiempo de trabajo pero que se puede medir en ciclo semanal, en ciclo mensual y allí probablemente el presentador de noticias de un canal puede llegar a acordar que presenta las noticias solo los fines de semana. Va a tener un trabajo chiquito pero le gusta y lo va a poder hacer o al revés. Claro, está muy bien. Eso va a depender de los acuerdos entre trabajadores y empleadores. ¿Y esto, Saldain, el que los veteranos se mantengan trabajando no impacta negativamente en el empleo juvenil? Porque dicen que hay estudios que no, pero cuando uno lo mira así fríamente y dice, bueno, si no, si los veteranos se mantienen trabajando, los más jóvenes... ¿Qué pasó? ¿Cuál es la revolución más grande que ha habido en el mundo laboral en los últimos 50 años? Es la masiva incorporación de la mujer al mercado. En el mundo laboral. Sí. ¿Eso significó que los varones dejaron de trabajar? ¿Perdieron trabajo? No. Básicamente no. Y allí lo que los economistas tienen estudiado es lo que le llaman la falacia del número fijo de puestos de trabajo. Que para que entre un nuevo trabajador se tiene que ir otro. Eso no es verdad. Mayores niveles de actividad generan mayor nivel de actividad y se genera el mayor empleo. Por eso, nosotros encargamos en la comisión un estudio específico al respecto y sin que haya conclusiones que sean totalmente finales. Incluso la sugerencia es que un mayor nivel de actividad de personas mayores beneficie el empleo joven. Porque además no compiten por los mismos puestos. Me queda un minuto nada más. Ya me avisaron que estamos pasados de la hora incluso. Pero le quiero preguntar dos cositas. La caja bancaria el otro día anunciaron que le queda poco dinero. No sé qué va a pasar con la caja bancaria. Y lo otro. Hubo cambios de último momento para la llamada mal llamada caja militar. ¿Tienen algún beneficio especial ahora para jubilarse? Porque la idea era que todos fuéramos hacia el mismo régimen. Los militares también que tenían unos beneficios importantes. ¿Qué pasó con los militares? En el tema bancario primero efectivamente hay una necesidad de un salvataje que se va a estar procesando seguramente en los próximos meses antes del fin de año. Tiene urgencia. En el caso de militar... ¿Salvataje qué significa? Que el Estado tiene que poner más dinero. Y alguien va a tener que poner más dinero. O el Estado o los contribuyentes a través de alguna vía. El Estado somos nosotros y los contribuyentes somos nosotros. Le digo por las dudas. ¿No podrían pagarlo los bancos o los propios funcionarios bancarios? Pero en verdad si son los bancos... Es decir, hoy los bancos pagan la PCP, prestación complementaria patronal. Pero, por ejemplo, ese financiamiento hace que cada vez que pagas un seguro del auto, de lo que sea, estás haciendo un aporte la aseguradora... ¿Y salvataje de cuánto? ¿Tiene un número en la cabeza? No estoy trabajando yo con ese tema. Ese tema está en la órbita de trabajo, PP y economía. Bien. ¿Y el tema de los militares que le preguntaba? En 30 segundos. El tema de los militares es de las que tienen mayores cambios con la reforma, en la fórmula de cálculo y en las edades de retiro obligatorio. Si nosotros miramos el nivel de gasto actual y el nivel de gasto que va a haber en militar una vez que la reforma esté operativa plenamente es menos de la mitad. Hay lo que recién veíamos en BPS que pasaba de 12 a... Creo que tenemos la gráfica y la podemos ir viendo también. Ah, bueno, si tenemos la gráfica eso está bueno. Si realmente tiene un cambio muy importante y probablemente sea fácil de entenderlo cuando vemos que promedia hoy militar. Militar promedia los últimos 5 años. Con esta ley va a promediar los mejores 20 años. eso ya es un cambio muy muy grande y hay cambios también en la medida en que van hacia el mismo régimen de cálculo de la jubilación que todos. Saldain, gracias por haber venido. Por favor, nos faltó la gráfica pero nos faltan. De todas maneras creo que quedó explicado. Todas las cajas convergen hacia el mismo régimen en un periodo de 20 años. gracias de nuevo por las explicaciones y claro como siempre muy amable y mucha suerte. Bueno, de aquí en más que va a seguir su vida de abogado privado digamos, no va a estar más en esto ahora. Y no, a ver, estaremos en lo que sea comentar, explicar, pero no en un rol institucional digamos en esto. No en un rol institucional, correcto. Muy bien, bueno, gracias, que pase bien. Amigos de ustedes también me despido, como siempre les digo han sido más que amables. Que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.